Nos vamos a enlazar hasta Roma con Valentina Alarraqui, la decana de los corresponsales en el Vaticano y corresponsal de N+. ¿Qué tal, Valentina? Muy buenos días aquí en la Ciudad de México. Buenas tardes allá en Roma. Muy buenos días, Raimundo. Valentina, aquí algunas personas se preguntarán, ¿y por qué es tan importante este tema? ¿Por qué no nos platicas sobre este misterioso caso de esta joven romana de 15 años que lleva ya muchos años investigándose su desaparición? Cuando menos podemos decir eso como algo factual y concreto, Valentina. Exactamente. Bueno, el caso es el de Manuela Orlandi. Esta joven desapareció a los 15 años en 1983 cuando ella era hija de un dependiente del Vaticano saliendo de la escuela de música a la que iba todas las tardes. Bueno, no volvió a su casa. A partir de ese momento, obviamente, estamos hablando de 40 años, se manejaron diferentes tesis, hipótesis, pistas. Al principio se habló de la posibilidad de que tuviera algo que ver, que estuviera relacionado con su desaparición, con el atentado en contra de Juan Pablo II por manos del terrorista turco, Ali Acha. Más adelante se pensó que a lo mejor estaría implicado en un caso, en un escándalo muy famoso que hubo aquí, un escándalo financiero en el que se vio involucrado el Vaticano con su banco, el IOR, el banco ambrosiano, el banco italiano y el banco del Vaticano que se llama el IOR. Y últimamente, después sobre todo de la serie de televisión dedicada a la desaparición de Manuela, se empezó a manejar la posibilidad de que hubiese un tráfico, una pista, digamos, de menores de edad, de jóvenes, mujeres de menores de edad, dentro y fuera del Vaticano. Entonces, el hermano de Manuela Orlandi, Pietro, lleva decenios buscando la verdad. Y en los últimos tiempos se manejaron tesis relacionadas con revelaciones, supuestas revelaciones de la mafia de Roma, una banda se llama de la Mariana, que empezó a dar como pistas. Todas esas pistas fueron seguidas en los últimos años por parte de las autoridades vaticanas e italianas. E incluso se llegó a ir a cementerios, a una basílica, para ver si en tumbas, en algunas tumbas, tanto de esa basílica de Santa Poliner, donde estaba, había sido sepultado el jefe de esta banda de la mañana de esta mafia romana, si se encontraba ahí el cuerpo de Manuela, porque relacionaron esta banda con las manos sucias que habrían llevado a cabo el secuestro de esta muchacha y luego eventualmente su desaparición o su muerte. Pero ninguna de esas pistas ha llevado a nada, pero después de la salida de la nueva serie dedicada a Manuela, tanto el Estado italiano como el Vaticano decidieron reabrir las investigaciones, reabrir el caso. Y el Papa Francisco, en primera persona, dijo que quería absolutamente llegar al fondo de esta historia y que no se iba a hacer ningún tipo de descuento y se iba a tratar de remontar hace 40 años las personas que todavía quedan, que son pocas, para que pudieran ser interrogadas. El promotor de justicia había empezado con esta nueva apertura, digamos, de las investigaciones y escuchó al hermano de Manuela Orlandi durante ocho horas para que él pudiera proporcionarle todo lo que había estado recogiendo, que sin embargo, hasta este momento nunca, desafortunadamente, había llegado absolutamente a nada. Es decir, las diferentes pistas que él propuso a lo largo de los años nunca llevaron a nada. Solo el problema fue que en una transmisión de televisión el hermano de Manuela Orlandi de repente dijo que había sabido de un hombre perteneciente a esta mafia romana que, según él, según este hombre, Juan Pablo II salía por las noches del Vaticano con dos monseñores polacos buscando jóvenes menores de edad. Y que luego estas jóvenes acababan en el Vaticano y que, ante toda esta situación, de repente decidieron hacer desaparecer a las jóvenes. Entre, se da a entender, se encontraba también Emanuela Orlandi. Obviamente estamos hablando de acusaciones absolutamente absurdas, fuera de fundamento, y obviamente todos los medios del Vaticano, y bueno, la gente, los colegas, todo el mundo, evidenció que se estaba hablando. No había ninguna prueba, no se sabía ni siquiera quién había dicho, había hecho estas insinuaciones. Y entonces, pues con el pasar de las horas, después de esta intervención en televisión de Pietro Orlandi, pues los medios del Vaticano empezaron a reaccionar de una forma muy dura, muy tajante, diciendo que obviamente no se podía permitir de ninguna manera insinuaciones que no tuvieran ningún fundamento, porque no había ninguna prueba y ni siquiera se sabía quién las había formulado, quién había pronunciado estas frases que están obviamente fuera de todo, de toda lógica, vamos a decir así. Hasta que el mismo Papa Francisco, como recordabas, pues a rezar el Regina Cheli el domingo, en ocasión de la fiesta de la Divina Misericordia, que es una fiesta instituida por Juan Pablo II en 2000, quiso él mismo salir al frente de todos estos rumores, de estas insinuaciones absurdas y ofensivas, para decir que obviamente todo esto era absolutamente falso, que no había ningún fundamento y que él sentía compartir pues el sentimiento de indignación de los fieles de todo el mundo ante esas acusaciones. Ante todo esto, el hermano de Emanuela y su misma abogada, obviamente tuvieron que dar marcha atrás, diciendo sobre todo el hermano que él nunca había querido acusar a Juan Pablo II, que sólo había hablado de una persona que pues había hecho ese comentario, pero que obviamente no era su intención acusar a Juan Pablo II. La abogada, por su parte, no quiso dar mayores detalles de quién había sido y cómo habían recogido esas pruebas, diciendo que ella tenía el secreto profesional. Ante toda esta confusión, esta situación, el promotor de justicia, que había anunciado con bombo y platillo que iba a reabrir toda la investigación por voluntad del Papa Francisco, ha dicho que ante estas informaciones totalmente falsas, sin pruebas y sobre todo tan ofensivas, esta investigación otra vez se tenía que como que detener un momento y él sentía la obligación de ir a hablar con el Papa para examinar toda esta situación. Entonces, este es un poco el marco en el que se ha dado este nuevo episodio, vamos a decirle así, es del caso de Manuela Orlandi, que efectivamente es uno de los grandes misterios de Italia y del Vaticano, porque ella desapareció en Italia, entonces vivía en el Vaticano, pero desapareció fuera, cerca de la Plaza Navona, estaba su Instituto de Música, entonces una doble investigación, tanto de parte italiana como de parte vaticana. Pero desafortunadamente, pues todos estos años, muchísimas pistas no han llevado absolutamente a esclarecer los hechos. Valentina, muchísimas gracias por este resumen tan puntual de este gran misterio y este gran escándalo que sigue persiguiendo al Papa Juan Pablo II. Muy buenas tardes allá en Roma. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.